Hola, ¿cómo están? Estimados alumnos, el día de hoy en nuestra clase de geometría tenemos el tema de pirámide y cono, donde vamos a calcular su área lateral, su área total y su volumen. Todo esto en nuestra sesión 23 de nuestro curso de geometría. Veamos la definición de pirámide. La pirámide es un sólido poliédrico, cuya base es una región poligonal y sus caras laterales son regiones triangulares, que tiene un vértice común o cúspide. Luego, ¿qué elementos tiene una pirámide? Tiene su base. En su base se encuentran las aristas, aristas basales, que se le denomina. Luego, en las uniones de los triángulos de las caras laterales, se le denomina arista lateral. De igual manera, tenemos el apotema, que es una línea perpendicular y que está en el punto medio de los lados. Se llama apotema y también tenemos la altura, que es la distancia del vértice hacia el centro del polígono. Estos son los principales elementos que tiene una pirámide. Ahora, ¿cómo hallamos su área lateral? Su área lateral está definida como el semiperímetro que se multiplica al apotema de la pirámide. Luego, ¿cómo hallo su área total? El área total va a ser igual al área lateral más el área de la base. Luego, el volumen está determinado como un tercio del área de la base que multiplica la altura. Veamos un pequeño ejercicio como ejemplo. Nos dicen, calcule el área lateral de esta pirámide que se muestra aquí. Como vemos acá, esta es una pirámide, pirámide pentagonal. Tiene cinco lados, entonces las pirámides cuando tienen, se les denomina también por el nombre de las bases, de la base. En este caso, esta es una pirámide regular pentagonal. Ahora, vemos que el lado mide 2, mide 2, ¿no? Y tiene su apotema igual a 8 centímetros. Me están pidiendo que calcule el área lateral. Entonces, el área lateral está definido como el semiperímetro multiplicado por el apotema. Calculemos el perímetro. El perímetro va a ser igual a sumar los cinco lados de la base, que es un pentágono regular. Como el lado del pentágono es de 2 centímetros, entonces el perímetro va a ser de 10 centímetros. Multiplicar 2 por 5. Este es el perímetro, pero en nuestra fórmula lo que queremos es el semiperímetro, por lo que dividiendo entre 2, este resultado me resulta que es 5. Entonces, el perímetro del área, del perímetro de la base es 5, el semiperímetro es de 5 centímetros. Luego ya hacemos el cálculo. El cálculo, el área lateral va a ser igual a semiperímetro, que es 5, por el apotema, que es 8. Y resulta que es igual a 40 centímetros cuadrados. Ahora veamos el otro sólido, que es el cono. El cono ya su base, su base ya es un círculo. ¿Qué elementos tiene el cono? El cono tiene su altura, el radio y su generatriz. ¿Qué forma o se forma acá un triángulo rectángulo? ¿Y cómo se genera un cono recto? Se genera por la rotación de un triángulo rectángulo. Este triángulo se gira 360 grados y es así como se va a formar el cono. ¿Qué elementos tiene el cono? El cono tiene la altura, la generatriz y el radio. Ahora, ¿qué podemos nosotros calcular? El área lateral. El área lateral se calcula por pi por radio y la generatriz. El área total va a ser igual a pi por radio y radio más la generatriz. Y el volumen es igual a un tercio de pi por radio al cuadrado que multiplica la altura. Ahora, ¿cómo veamos este ejemplo? Dice, calcule el área lateral del cono circular recto. Como podemos ver, el área lateral necesito solamente el radio y la generatriz. Tengo el radio, tengo la generatriz, solamente lo pongo dentro de nuestra fórmula. Y resulta que el área lateral es igual a 40 pi unidades cuadradas. Bien, estimados alumnos. Espero que esta clase nos haya servido. Y nos vemos en nuestra próxima reunión. Gracias.